Lo que quiero entender, quizás, son algunos titulares, y por eso convocamos también a un gran amigo de la casa, de esta radio, amigo nuestro, al señor Sergio Chousa. Yo leo, alegría en los mercados y veo que la bolsa baja 3, 4 puntos, entonces le quiero preguntar a él, esas cosas que yo digo acá al aire, que no sé cómo explicarlas, y quizás él nos pueda desasnar un poco en esto, y aparte es un súper día para recibirlo a él. ¿Qué tal, Sergio? Acá Felipe Ficina, Emiliano García Blashe, Giselle Muñoz, buenas tardes, bienvenido a Conjura Rebelde. Hola, si no, buenas tardes para vos y todo el equipo de la Rebelde. ¿Cómo estamos, Sergio? Ahí, bueno, estábamos acá, tratando de, estábamos analizando y leyendo un par de cosas, y veo que a nosotros nos encanta la política, y no hay nada más lindo en estos días que es todo política pura, 100% política. Pero a vos te quería arrancar preguntando primero por esto de la economía, que quizás es re básica la respuesta, y después podemos adentrarnos un poco más en lo que se vendrá. Pero ¿cómo es cierto que el Merval baja 2, 3 puntos y la reacción es positiva, en teoría? Sí, lo que pasa es que, en particular, ahí estás hablando de las cotizaciones de las empresas en pesos. Lo que está pasando es que, como está bajando el dólar, el componente del dólar implícito tira para abajo los precios en pesos, a pesar de que las empresas se valorizan en dólares. Yo sé que es medio un trabalenguas, pero el punto es que están subiendo también las acciones, pero valuadas en dólares, no valuadas en pesos. A ver, para sintetizar, es un muy buen día en materia financiera, uno dice, bueno, los mercados, ¿qué me repercuten a mí si suben las acciones, suben los bonos de lo que está pasando? Bueno, la verdad es que tiene un impacto, uno diría, transversal, que es por el lado de estas cotizaciones financieras paralelas del dólar, porque, lamentablemente, por lo que es la puja distributiva en nuestro país, por lo que implica la fijación de precios de los diferentes productos y servicios, cuando el dólar sube significativamente en todos los segmentos, hay un traslado que es prácticamente automático. Cuando baja, tal vez no recorta en la misma magnitud, es verdad, pero al menos da aire, oxigena, resta presión a los precios de la economía. Así que estamos teniendo un desplome muy significativo. Pensemos que llegaron a pagarlo, los dólares paralelos, lo llegaron a pagar 350, el blue, llegaron a pagar los financieros a 330, y hoy los financieros están 276, con lo cual es un recorte muy sensible. Para cantar victoria, no, obviamente, esto es minuto a minuto, pero es un primer paso importante. Después van a venir los otros desafíos, ahora, si quieren, empezamos a hablar, pero la primera señal siempre te da un poco la causa de cuál es el plafón para poder tomar el pío. Claro. Sergio, Giselle Muñoz acá te saluda. Una de las cosas que venimos sosteniendo es que un poco para que empiece a mejorar la economía es necesario también un reordenamiento político, que es la política la que va a encauzar la economía. Vos recién decías que hoy fue un día positivo. Bueno, esto es claramente un gesto político, porque medidas económicas en lo concreto todavía no hay, esto lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué crees esto de que siempre hablamos de las expectativas del mercado? Bueno, ¿cuáles son esas expectativas que hoy empezaron a anclarse o empezaron a verse con señales positivas? Sí, desde ya. A ver, tenés diferentes cuestiones. Primero de todo, coincido en el diagnóstico de que principalmente tenías un problema de carácter político. Si vos ves los fundamentos de la economía, desde el punto de vista más estructural, no había una razón, una racionalidad de que, por ejemplo, el dólar valiera más de 300 pesos, como se llevó a pagar 350 al Blue. La economía estaba debilitada, teníamos una crisis de carácter financiero y cambiario, pero bueno, mal que mal, vos salías a la calle y hay actividad, hay salarios bajos, obviamente, pero la gente, mal que mal, surge en las changas, la producción crece y exportamos más. Entonces, los fundamentos de la economía argentina estaban delicados, pero no al punto de un colapso inminente. Con lo cual hubo cierta sobrereacción en los mercados. ¿Producto de qué? Bueno, de la desconfianza y la inestabilidad de carácter político, en un momento en el cual las tensiones internas, las reincidencias, en el peor momento del Frente de Gobierno, era casi un todos contra todos, ¿no? Así que, digo, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si vos podés ordenar la toma de decisiones, mejorar la coordinación de las medidas de gobierno, ya te da como más aire como para impulsar un programa. Y esto, bueno, entonces, a partir de eso tenés que avanzar en lo estructural, que es tratar de ordenar una economía que venía zampaleando. Y para ordenar, está claro, el foco principal tiene que ser la inflación, eso lo sabemos, no hace falta ser economista para saberlo, pero para eso, entonces, tomar algunas medidas estructurales que en estos años no se aplicaron por una cuestión de, por un lado, los factores externos, ¿no? Obviamente el contexto no fue el mejor. Por otro lado, parte del vamos viendo lógico de que aplicar algunas medidas de fondo siempre requiere un consenso previo, y que si está muy loteado el gabinete económico, y que me va a decir el de al lado, y que empiezan los jodazos, y que los días y vueltas, y bueno. Al no haber una unificación de la jefatura económica, ralentizaba mucho y generaba ineficiencia, ¿no? Así que me parece que es el momento para esto. Bueno, digo, falta conocer cuáles van a ser los ejecutores, ¿no? Las segundas líneas de Sergio Massa, que son los especialistas, obviamente, en las diferentes áreas, porque Sergio Massa no es un... No, es algo algo. Claro, tiene la especialidad en ciencias jurídicas, pero, bueno, sí está dotado de un equipo muy amplio y variadito, ¿no? Bien variado, ¿no? De izquierda a derecha debe tener de todo ahí. Pero, bueno, ahí... La salida de Batakis, ¿era previsible? Yo la verdad que me sorprendió, o sea, no ayer o anteayer, digo, que fuera tan fugaz esta transición, porque terminó siendo una ministra de transición. Sí, 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 terminó siendo totalmente de transición. A ver, uno diría, la verdad que nos fue muy feliz la forma de la salida, la verdad, esto. Pero, bueno, también sabemos que los funcionarios son fútiles, ¿no? Del presidente, de la gestión en general. A ver, me parece que respondió a la improvisación de cómo se gestaron esos días, que todavía habían ciertas dudas, seguramente por parte del presidente, sobre si era necesaria darle cohesión a la toma de decisiones en materia económica, o simplemente se pasaba por una situación medio coyuntural del momento, vinculada a la falta de dólares, y saliendo de ese atolladero, naturalmente se resolvía la situación de tensión cambiaria tan severa que tenía la economía. Bueno, obviamente el diario de Nunes ya lo tenemos, en esos días posteriores al ingreso de la ministra, a pesar de que ella había dado señales, entre muchas comillas, más promercado, las variables financieras no se alinearon, digamos, el derrotero de esos días en materia del dólar y de la dinámica de los activos financieros no había mostrado buenos resultados. Y bueno, me parece que terminó madurando esta valoración de que faltaba coordinación, ¿no? Faltaba una figura que totalice, una figura que pudiera tener peso específico también para sentarse con algunos actores de la vida económica y política y que le atiendan el teléfono y que se puedan respetar algunos acuerdos. Y bueno, de forma medio desordenada, pero se terminó implementando. Sí, no queríamos... Ah, dale, sí, sí. Completa, perdón. No, no, digo, yo digo, bienvenido sea, nunca es tarde, yo creo que nunca es tarde para hacer cambios de fondo. Y también me parece que estamos ante una posibilidad de una bala de plata, ¿no? para el ejecutivo, porque ya se han gastado muchos cartuchos tirados al aire sin tostizones. Sí, 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 y ahí no quiero que seas el futuro moritán que fugazmente pasó por la, como es, el estrellato mediático por sus 400 pesos, que no llegó por suerte. Pero digo, ¿cómo lo ves para la semana que viene el asunto, este, del dólar? No, mirá, a ver, la baja de estos... No empezó hoy, ¿eh? Ya había empezado a aflojar desde el año pasado cuando se usaron los rumores. Pero fue una baja muy sensible. Ya te digo, el 1 no es buen parámetro por su naturaleza, ¿no? Por la opacidad de las operaciones. Claro, ahí está. Los dólares financieros sí son buenos parámetros, porque ahí lo que vos pedís es el pulso, el ánimo de la dolarización de los agentes de la economía más grandes, ¿no? Empresas grandes, sobre todo. Algunos que otros minoristas que se compran, pero sobre todo las empresas grandes. Y desde el máximo de 3.20, bueno, ya recortó más del 25%, es una caída, pero, brutal. Pensá que hay empresas que se dolarizaron hace cinco días a 3.20, y hoy si quisieran desarmar, están desarmando ahora hace dos minutos a 2.77. Con lo cual, digo, ya es una baja muy sensible. Para mí es un sinceramiento de que Argentina no vale más de 300 pesos por hora a precios de hoy. Siempre hago la aclaración, porque en una economía inflacionaria obviamente nada se queda quieto, pero a precios de hoy yo creo que Argentina no vale 300 pesos, más de 300 pesos como se llegó a pagar, y me parece que es un sinceramiento de eso. Está todo el camino recorrido, y mirá, me parece que conforme se presente un programa más integral, que es lo que siempre faltó, y que por hecho por vez, tampoco en sus casi cuatro semanas la ministra había llegado a presentar, conforme eso se implemente, me parece que puede todavía anclar aún más las expectativas. Yo no juego con los números, porque cada vez que juego con un número después me salen a capturar de pantalla. No, 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 sí, a vos podés te... Igual está bien en Twitter, ¿eh? Sí, Camila, Camila. Sí, 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 sí. Canteamos, sí, sí, sí. Tiramos un poquito de bomba, pero más allá del número, me parece que obviamente en un país con alta inflación las cosas no se quedan quietas a lo largo del tiempo, pero me parece que esta caída tan fuerte es un disciplinamiento a parte del mercado y algunos actores que pensaban que crecía hasta el infinito, como dijo Martín Petaz, y con esto se dan cuenta que hay que tener cuidado y si vos convalías cualquier precio podés perder mucho. ¿Cómo es esto? Esta es una pregunta que tengo siempre que aprovechamos y que tiene que ver también con el dólar y la bolsa y los valores. ¿Cómo es que la tonelada de soja se le paga 49 mil pesos acá o 50 mil pesos? Y en Chicago, porque siempre hablamos de las 600 dólares de la tonelada y el de acá se lleva 49 lucas, pesos, billete naranja. Sí. Bueno, eso es, por un lado, obviamente por la conversión de la tonelada de dólares que se realiza a la cotización oficial mayorista, ni siquiera a la oficial de 136 del Banco Nación, sino a una un poquito más baja, que es la del dólar mayorista, y además a eso se le restan las retenciones, ¿no? Dependiendo de los cultivos, la foja está 33%, los productos lo mismo, y después mucho más bajo en el trigo, en el maíz, etcétera. A ver, bueno, ahí siempre está el debate sobre el mecanismo de la retención, es lo que implica, un poco uno dice, bueno, en un contexto de precios internacionales tan elevados como el momento actual, es lógico, ¿no?, que se capture parte de la renta agraria extraordinaria por el momento, porque la escalada de precios se dio básicamente por el contexto de guerra, pero bueno, obviamente siempre el sector tiene reivindicaciones más del carácter político sobre que es confiscatorio, ¿no?, digamos que es un impuesto sumamente agresivo, yo creo que no sería percibido como tan catastrófico si, por ejemplo, no tuviéramos este descalabro financiero y cambiario, ¿no?, con una brecha más chica, no sé, como la que tenía el gobierno de Cristina, recuerdan que promediaba un 20% aproximadamente, bueno, ahí después los productores se daban vuelta y no es que tenían tanto diferencial a la hora de dolarizar sus excedentes, ahora, si esta cotización que reciben que en pesos está ahora algo así como 90 pesos, o sea, se les paga por un dólar no se les paga 90 pesos, si después quieren dolarizar esos excedentes lo tienen que pagar bueno, a partir de ahora lo que sale el mes, ¿no?, entonces es una brecha muy elevada y bueno, es parte de lo que genera lógicamente la insatisfacción del sector. Perfecto, perfecto, nos vino espectacular la aclaración porque a veces nos hace mucho ruido, ya se nos termina el programa, Sergio, gracias por pasar acá por Conjura y nos estamos viendo por allí seguramente. No, a vos, Felipe, y a todos los compañeros de Chállate. Abrazo, Sergio, Emiliano acá, nos vemos. Chau, Chau, campeón. Chau,